... y Trujillo. Señoras del país, en el gobierno regional de Cajamarca no se ha constituido jamás ninguna organización criminal. No se ha constituido jamás ninguna asociación inicial para delinquir. A pesar que Gregorio Santos, el cuestionado presidente regional de Cajamarca, niega los cargos en su contra y en todos los idiomas para la Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción, no hay duda que lideró una red criminal al interior del Estado. Esta señora juez es desde la ocupación del Ministerio Público la organización criminal que funcionó en el gobierno regional de Cajamarca, liderada por el presidente regional. La Fiscalía pudo desentrañar esta red gracias a la información brindada por el colaborador eficaz, signado con el número 07-2013, quien entregó un cuaderno del empresario Wilson Vallejos, donde se detallaban los destinatarios y los montos de las coimas. Algunos de estos pagos dejaron rastros, pero hubo otros que se hicieron en efectivo. Entregas de dinero que se efectuaban, según la información proporcionada por uno de los colaboradores, de forma personal, a través de entregas, habiéndose previamente determinado los lugares concretos de encuentro. Esto fue lo que dijo el colaborador eficaz. En varias ocasiones he presenciado entregas de dinero de Wilson Vallejos Díaz a Gregorio Santos Guerrero. Una vez fue en la entrada de Choropampa, en Cajamarca. La entrega fue aproximadamente a las 7 de la noche. Wilson Vallejos iba llevando una mochila. Al lugar llegó Gregorio Santos Guerrero con su seguridad, entregándole la mochila que contenía dinero. Pero ese no habría sido el único encuentro. En otra ocasión viajamos con Wilson Vallejos a Chiclayo. Llevaba 210.000 soles, informándome que ese dinero iba a ser entregado a Gregorio Santos Guerrero. El lugar más frecuente de las entregas de dinero ocurrieron en una zona llamada, irónicamente, Ciudad de Dios, ubicada entre Cajamarca y Trujillo. Debo remuniar la forma malintencionada, descarada como los medios encabezados por el Grupo de Comercio, el enemigo jurado de la regionalización y la descentralización, el enemigo jurado del movimiento de la afirmación social, viene desarrollando su campaña. Desaprovechando una valiosa oportunidad para responder sobre estos hechos, Gregorio Santos optó por arremeter contra la prensa. A esa misma hora, la jueza supranacional Mercedes Caballero dictó 14 meses de prisión preventiva contra José Panta, uno de sus colaboradores más cercanos, y el empresario Wilson Vallejos.